Y va a pasar esta semana, está Macarena Lejorné junto a nosotros. Aquí nos vemos hace como dos semanas, la echábamos de menos. ¿Cómo estás? Aquí estamos, muy bien. Muy bien, esta sección por hoy día se debería llamar ¿En qué estábamos? Exacto, ¿dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Porque después de esta semana de receso, la verdad, como que hicimos un parón, y ahora volvemos de nuevo a la carga. Pero fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. La verdad es que los periodistas por lo menos nos podemos quejar, porque vamos a tener días bastante agitados en este fin de septiembre, bueno, casi principios de octubre también, porque se vienen dos temas súper potentes a nivel político y que de cierta manera van a determinar lo que va a ser quizás el escenario político en los próximos meses e incluso el próximo año. Primero nos referimos al presupuesto de la nación. Sin lugar a duda, quizás la ley más importante del año, en la cual no solamente se juega el gobierno mucho, sino también el país entero, porque finalmente el presupuesto lo que determina, lo que determina cuánto dinero se le va a destinar a cada uno de los ítems que constituye la administración del Estado, por lo tanto es sumamente importante. Si el presupuesto del año pasado estuvo marcado fuertemente por las movilizaciones de los estudiantes, no tenemos que olvidar que fueron tanto los tiras y aflojas, porque justo fue casi un mes después que estallara el gran movimiento estudiantil, por lo tanto la educación cruzó todo el presupuesto, hubo bastante polémica. No sé si ustedes se recuerdan que después de 60 días de tramitación tuvimos una última jornada de casi 30 horas, en las cuales el gobierno se jugó el todo por el todo. Bueno, primero eran todos exhaustos, ahora el gobierno lo que espera es no volver a repetir todo eso y tratar de que salga de manera más fluida este presupuesto. Pero no va a estar fácil, ¿por qué? Porque va a estar cruzada por la campaña a las municipales, por lo tanto tampoco va a ser quizás todo miel sobre juelas, como se dice, sino que también va a estar bastante movido. Lo único que se sabe por el momento es que vamos a tener una subida, lo que pretende el gobierno, de un 5% en relación al presupuesto anterior. Por lo tanto estaríamos sobrepasando los 60 mil millones de dólares este año. El detalle de todo este presupuesto lo vamos a ver cuando ya el gobierno presenta el proyecto. Tiene plazo hasta el 30 de septiembre, así lo estipula la Constitución, pero todo indica que lo va a presentar el viernes. Por lo tanto hoy vamos a ver el detalle de cada una de las partidas. ¿Cuál es de las partidas la más importante? Sin lugar a dudas, educación. ¿Por qué? Porque ahí es donde se juega quizás los mayores atributos después de todo lo que estuvimos discutiendo sobre reforma tributaria, sobre lo que exigen los estudiantes. De hecho los estudiantes tienen pronosticado para este jueves una movilización, tanto los universitarios como los secundarios, básicamente para presionar en vista a este presupuesto y que la parte de educación sea alta. Incluso gente del oficialismo, escuchamos a la senadora Ena von Baer, quien dijo a mí lo que me interesa es ver cuánto viene en educación. Si aumentamos o no los 11 mil millones del año pasado, vamos a ver cuánto viene. Por su parte la oposición, ¿qué es lo que ha dicho? Lo que queremos es una educación también, que se aumente el gasto social, que se aumente la transparencia de las partidas y también ver cómo se va a ejecutar. Y también algunos senadores de oposición dijeron, y vamos a poner mucho ojo a las partidas que vengan asociadas a quizás algún tipo de candidato presidencial, la cual se esté juzgando el último año y necesita que vengan presupuestos. Obviamente todo el mundo leyó que por debajo venía casi con subtítulo ministro Goldberg, porque siempre hemos visto que es una cartera que tiene mucho presupuesto, es muy visible, por lo tanto, claro, los de oposición van a ver cuánto se va a destinar en presupuesto. El ministro Larraín, que vuelve hoy día al REIL después de toda la negociación por la reforma tributaria, hoy día tiene una serie de reuniones bastante importantes, parte por la manera que se reúne el comité político, donde se van seguramente a los últimos lineamientos, y después empieza una serie de reuniones tanto con parlamentarios oficialistas como de oposición, para ir viendo cuáles van a ser los detalles de la negociación. Se preguntaba en algún momento, se le preguntó al ministro Larraín, bueno, ¿ve usted la posibilidad de que haya un acuerdo previo a la presentación? ¿Ve usted que ya se entre con algún tipo de protocolo? Él dijo, difícil, la verdad que es muy difícil que logremos antes. La oposición dijo, pero ¿cómo tan negativo, ministro? Aquí venimos con todas las ganas de negociar, de que esto sea fluido. La verdad que vamos a ver, cuando ya presente el gobierno el presupuesto, cuando presente el texto, yo creo que ahí vamos a ver realmente qué es lo que viene y cómo se plantea la oposición, y vamos a ver si finalmente vamos a tener de estas tramitaciones tortuosas hasta el último minuto, o vamos a ver una ley de presupuesto más fluida que la del año pasado. Pero sin lugar a dudas es el tema que va a cruzar toda esta semana desde el punto de vista político. Ojalá que el ministro haya descansado para el 18, porque no se vienen días fáciles. Y para los que no se vienen nada de días fáciles tampoco, es para los candidatos a las municipales, porque finalmente empieza su mes. Y empiezan a ensuciar las calles. ¿Sabes qué? Yo pensaba el fin de semana, yo creo que mucha gente, que sobre todo pudo recorrer Chile durante la semana de fiestas patrias, cuando uno dice que la campaña empieza el 28, muchos se deben de reír, porque va a estar a darse vuelta, sobre todo quizás por los masticos, en la región metropolitana de repente no es tan evidente, porque es más visible, por lo tanto se cuidan más. Pero había muchos, muchos alcaldes, sobre todo los que van a la reelección, que la verdad que llevan haciendo campaña, y usaron las fiestas patrias para hacer campaña de manera absolutamente evidente. ¿Acá cerca de Ciudad Empresarial, por el salto, la comuna de Recoleta? Bien, yo estuve en el sur, Pagipulli con carteles, sí. No, todo, y a mí me tocó estar en el litoral central y en algunos pueblos del interior de la Quinta, y era impresionante, sobre todo los alcaldes que iban a la reelección, como no tenían ningún empacho, ninguna vergüenza, por usar claramente en algunos casos recursos públicos, muchos de ellos utilizaban por ejemplo las ramadas oficiales, claro, porque en muchos pueblos, gran parte de esas festividades se hacen gracias a los recursos que fue la municipalidad, entonces a cada rato colaban ahí, bueno, y esto es gracias al alcalde, no sé qué, a la alcaldesa, no sé cuánto, y bueno. Pero más allá de eso, la verdad es que bien el 28 se da el pistoletazo de salida para la campaña, es decir, empieza a ser legal todo tipo de propaganda, tienen ya todos preparados los jingles, los carteles, van a empezar el 28, y lo interesante de las elecciones del 28 de octubre, son justo un mes después, básicamente quizá la primera, se va a estrenar la inscripción automática, por lo tanto pasamos a tener de 8 personas con derechos, pasamos a tener directamente 13 millones, son 5, aunque mucha gente dice que lo más seguro es que de esas 5 nuevas vote la mitad, ¿cómo se van a comportar ellos? Esa es la gran interrogante, pero ya por ejemplo sabemos que tiene algunos efectos prácticos en las elecciones, por ejemplo, en Chile, dependiendo de la cantidad de electores que tiene cada una de las comunas, tienen entre 6 y 10 concejales, hasta el momento solo había 4 comunas que tenían el máximo, ahora pasamos a 13, por lo tanto rápidamente como que se reordena el padrón, por ejemplo, hay comunas del sur de Santiago que aumentaron muchísimo su población, por lo tanto también los concejales que eligen. Esto tiene lo primero que ver con batallas emblemáticas, muchas veces aquí hay que ponerle mucho ojo a lo que empieza a ocurrir ya a nivel de campaña, por ejemplo, Santiago, la Florida, Providencia, capitales grandes como Valparaíso, Concepción, donde muchas de ellas sobre todo es el oficialismo que se juega la continuidad. ¿Y por qué es tan importante también las elecciones municipales ya para un largo plazo? Es porque las elecciones municipales, si vemos lo que ocurrió en las anteriores, las de 2008, de cierta manera previeron o vaticinaron lo que iba a ser el cambio de gobierno, lo que muchos llamaron una victoria táctica del oficialismo, hoy oficialismo, entonces oposición, en la cual ya se visoraba lo que iba a ser este cambio electoral. Entonces ahora también todos van a querer sacar algún tipo de lectura de estas elecciones para ver si se puede sacar el nuevo mapa como ha constituido de cara a las presidenciales. Es verdad que las municipales son distintas, tienen componentes distintos, pero sí se puede sacar a nivel de votación general. Y también lo que hay que ver, por ejemplo, y algunos van a sacar nota, es cómo se van a comportar algunas comunas que han estado fuertemente golpeadas por ya sea movimientos sociales, el caso de Aysén, Coyhaique, Freirina, por ejemplo, cómo se va a comportar electoralmente, pero también ver cómo va a ser comportamiento, por ejemplo, en las comunas azotadas por el terremoto y maremoto, por ejemplo, que va a ocurrir, me imagino que cura en la isla de Juan Fernández también, que va a pasar, por ejemplo, en Constitución. Por lo tanto, para el gobierno también son casi micro laboratorios para ver de cierta manera cómo se puede extrapolar eso, lo que va a ocurrir a nivel nacional el próximo año. Y si hablamos a nivel nacional, nadie lo ha querido confirmar, muchos dicen que no, que no, que no, pero hay especulaciones que en una de esas la expresidenta Bachelet se da alguna vuelta por Chile a fines de... Está de cumpleaños. Porque está de cumpleaños este fin de semana, y algunos dicen, puede que tenga ganas de ir a celebrarlo a Chile, sus más cercanos colaboradores han dicho, no, no, no viene, no viene, pero bueno, uno nunca sabe, en estas campañas de repente las sorpresas ocurren, por lo tanto hay que estar muy atento a lo que ocurre este fin de semana, en el inicio de campaña y a ver si la expresidenta... Vienen las velitas acá. Y considerando que la expresidenta debiese anunciar si es que deja la ONU para presentarse como candidata en noviembre, porque alrededor de dos meses antes de dejar el cargo debiese estar anunciando a su jefe, la ONU, para que no va a seguir en el cargo. Porque llegan sus últimos 100 días en el organismo. Y lo otro es ver qué pasa, por ejemplo, con el PROM, que es su primera elección como partido, y que según Marco Enrique Dominami ha tenido mucha aceptación en varias zonas, en regiones sobre todo. Y hay que ver qué comportamiento tiene, cuánto le quita votos a la concertación, o a la alianza también. Y ver también cómo les vuelve a resultar la idea de la concertación dividida. La primera vez que fue dividida fue la vez anterior, no le fue del todo bien, de hecho la concertación bajó muchísimo en su cantidad. De alcalde ahí fue la gran remontada, esta famosa victoria táctica de la alianza que ahí fue donde todos sacaron, porque ganaron muchos bastiones emblemáticos, aumentaron su votación de manera sustantiva. Y ahora hay que ver, repetir ese modelo, cómo le va a venir, y ver, por ejemplo, cómo funciona el pacto del Partido Comunista con el ala más progresista de la concertación. Porque al fin y al cabo también es ver cómo se posicionan dentro de los grandes bloques los, digamos, los sub-pactos, las corrientes, si se quiere. Dentro de la concertación claramente va a haber una pugna entre el bloque más progresista, PPD, Radicales y también el Partido Comunista, y el bloque, si uno puede decir, más bacheletista, quizás uno asociado a lo que puede ser lo que es el bloque de CPS. Muchos dicen, aquí lo que vamos a ver es una confrontación entre lo representado por Escalón y lo representado por Girardi. Finalmente, cuál de esos dos bloques, quizás sea el que gane más de cara a las elecciones municipales, es quizás también que tenga más fuerza a la hora de armar una nueva candidatura de la expresidenta Bachelet. Por lo tanto, hay muchas lecturas que se pueden sacar de lo que ocurra el 28 de octubre. Y justamente, en la previa del cumpleaños, se esperaría que si la expresidenta Bachelet estuviera en Chile, hiciera un guiño a un lado o al otro, digamos. Claro, absolutamente, algún guiño a alguno de los dos, porque en las elecciones pasadas municipales fue el bloque de CPS el que sacó más votos, pero también no mucho más. Hay que ver si ahora se mantiene o no. Por lo tanto, hay bastante. Y también, por ejemplo, los guiños que haga Bachelet a algunos candidatos emblemáticos, por ejemplo, el caso de Carolina Toda en Santiago, quien ha posicionado a una candidatura, muy, entre comillas, bacheletista. O sea, ella se acaba de relucir, que fue exministra de Bachelet, se ha tratado de recordar que es muy cercana a la expresidenta, por lo tanto, también podría ser un guiño para ella y para otras candidaturas también. Por ejemplo, el caso Ballesteros, Estación Central, que salen fotografías con la presidenta Michelle Bachelet. Exactamente. Y hay que ver también cómo se comportan otros comunistas de cara a Bachelet, que le devuelvan la mano o no. Pues es un pacto bien extraño, porque la presidenta Bachelet, por el pacto que sea, sería la presidencial en la concertación, pero por otro lado Ballesteros, desde el pacto por el Partido Comunista con... Entonces ahí un enredo, una cosa media extraña. Ese cartel, cuando uno lo ve en Estación Central, detrás de ese cartel hay mucho mensaje... Hay mucha lectura. Hay mucha lectura que hay que ver qué es lo que va a pasar en esas elecciones. Exactamente. Por lo tanto, ya sabemos, esta semana ponerle ojo al presupuesto, al inicio de las campañas municipales y algunas notitas chicas. Hoy día, por ejemplo, hay juntas de accionistas para la disolución del diario La Nación finalmente. Por lo tanto, ahí también tenemos noticias. Y otra, hoy día comienzan las audiencias preparatorias para el juicio oral contra Hansen y Meyer, un juicio que es vital para la fiscalía. No hay que olvidar que es el tercer juicio por delito terrorista, en los cuales ya vimos que los dos primeros, Caso Bomba y Pitronello, no les fue nada bien. Por lo tanto, hay que ver ahora cómo le va en este juicio. Y hoy día finalmente lo que se busca en las audiencias preparatorias es ver cuáles son las pruebas que se van a presentar finalmente en el juicio oral. O sea, se deja todo listo para decir ya, ahora comenzamos el juicio, por lo tanto, estas son las pruebas que usted puede presentar, estos son los testigos que usted puede llevar. Y dependiendo de eso, es cuán armado el caso le queda o no. No hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso Bomba, cuando se desecharon muchas pruebas, gran parte ya el caso se vio que era muy complicado que lo puedan llevar adelante, por lo tanto, por la magnitud que se pedía. Yo escuché a gente que habla, usando un coloquialismo, que no tiene nada que ver con el mundo procesal y judicial, que la tercera es la vencida. Ah, bueno, claro. A propósito de este juicio terrorista, vamos a ver, pues si se da o no se da. Sí, en todo caso, son bastante más, uno puede decir, conservadores, de cierta manera, también hablando de un buen chileno, no han tirado el tejo tan pasado en esta vez. Piden 19 años de cárcel por colocación de un artefacto explosivo y elaboración de otros tres. Muy distinto, por ejemplo, a lo que pedía el Ministerio del Interior, que era creyente en este caso, que pedía muchísimos más años y sí él cree que hay antecedentes para acusarlo de muchísima más colocación de bombas. Por lo tanto, yo creo que la Fiscalía ahí ha quizás sido más prudente a la hora de pedir una condena es por delito terrorista, pero es muchísimo más moderado, digamos, de lo que podía haber creído alguna gente, ¿no? Buenas semanas ahí, entonces. Buenas semanas cargaditas, así que el próximo lunes estaremos viendo qué ha ocurrido con el inicio de las campañas. También vamos a poder echar un vistazo también a lo que está ocurriendo con el presupuesto. Así que hasta la próxima semana. Hasta entonces. Cuídete. Chao. Chao.